Esta es la Long Rider Moto Tent, una tienda especial para viajes en motocicleta. Apenas se conoce en España y como suele suceder, lo que no se conoce causa sorpresa. Y lo que causa sorpresa no siempre es bienvenido. A mucha gente lo desconocido le genera cierto rechazo. Cuando puse algunas fotografías en mi Facebook de esta tienda, hubo algunos que escribieron cosas como ¿Dónde vas con tanto peso con una tienda tan grande? Y sobre todo ¿Para qué quieres proteger la moto de las inclemencias del tiempo? Yo no gastaría ni un centímetro de tela en proteger la motocicleta de las inclemencias del tiempo. Claro, yo tampoco. Esto no sirve para proteger la moto de las inclemencias, porque la moto es mucho más resistente que yo al viento y al agua. Pero que se trata es de hacerla invisible. Cualquiera que haya viajado por África, por Asia, por la India, por Irán, sabe perfectamente que estas motocicletas son causa del interés ajeno. Causan mucha curiosidad. Estas motos allí no están, no hay. Cuando ven aparecer una BMW de estas características cargadas de maletas, es como si vieron un platillo volante. Y por lo tanto, van a ver qué es. Cada vez que paras en un sitio, se te forma un tumulto. Están continuamente preguntándote cuánto cuesta, cuánto corre, dónde vas, de dónde vienes, quién eres... Y eso forma parte de la diversión del viaje. Pero no siempre te apetece ser causa del interés ajeno. Especialmente cuando quieres dormir, cuando quieres descansar. Ahora voy a hacer un viaje con una moto completamente especial, espectacular. No es una moto de serie, es una moto transformada, una moto única, una moto que va a causar todavía más curiosidad y una moto que simplemente, por su transformación, la tiene un valor muy superior a una moto cualquiera. Esta escena causa la curiosidad y me garantiza visitas. Esta otra, no. Solo se ve una tienda. No se ve un platillo volante. Lo primero que vemos es que la tienda no es pequeña, pero no es demasiado pesada. Pesa alrededor de unos 5 kilos. En cuanto que esto sea demasiado pesado para un viaje en moto, solamente hay que mirar cómo llevamos normalmente las GS 1200. A veces llevan un montón de cachivaches que no se necesitan. Y esto sí se puede llegar a necesitar. Vamos a ver qué es lo que lleva dentro de la bolsa. Tenemos la tienda. Unas piquetas rojas muy bonitas. Con el símbolo del Long Rider. También tenemos las varillas, dos de color rojo y uno de color negro. Esta tienda se monta en aproximadamente unos 10 minutos. No lleva más trabajo que cualquier otra tienda convencional. Pero es muy importante tener previamente en la cabeza cuál es su composición espacial. Es decir, cómo es su estructura. Una vez tenemos la tienda plantada sobre el suelo, lo que tenemos que identificar son las varillas rojas y la negra. Esta es la cánula roja por donde hay que meter la varilla roja. Cuando llegamos al extremo, la metemos aquí. Y la negra va donde la cánula negra. Es muy sencillo. Los mismos colores te indican dónde poner las varillas que van a sostener la estructura. Las piquetas son parte esencial para montar la tienda. Estas piquetas rojas están bonitas. Lo primero es clavar tres en la parte de atrás de la tienda. Para clavar las piquetas nos proveeremos de algún artefacto percutor que nos ofrezca la naturaleza. En la parte de atrás de la tienda están estas cuerdas. Son las que primero hay que atar a las piquetas. Una vez que tenemos la parte trasera bien asegurada con las piquetas, es el momento de tirar de estas cuerdas de la parte delantera para que se levante la estructura tubular. Hay que tensar bien las cuerdas para que la estructura se mantenga tense tirante. ¡Suscríbete al canal!